Los amantes del boxeo esperan con ansias esta batalla. Saúl, el Canelo Álvarez y Gennady Oloquín se volverán a encontrar en el ring en este histórico mes patrio del 2022, por lo que recientemente se habría revelado la estrategia que el mexicano tendría a fin de lograr un nuevo triunfo ante el pugilista kazajo. Saúl y Triple G se han medido en dos ocasiones en el pasado. La primera de ellas fue el 16 de septiembre de 2017, cuando la contienda terminó en empate, misma que estuvo llena de polémica después del deseo de algunos fanáticos por ver al kazajo con la mano levantada considerando que este presentó los mejores golpes. Después de un problema con circunstancias prohibidas, el Canelo Álvarez volvió a enfrentar a Gennady Oloquín. El 15 de septiembre del 2018, contrario a la primera, en esta ocasión el mexicano logró sobreponerse a las adversidades y pese a no tumbarlo, supo llevar la victoria a través de las tarjetas para la alegría de su afición. Ahora se espera que esta batalla cierre con una de las trilogías más interesantes que el boxeo ha tenido en la actualidad. Debido a esto, Saúl y el resto de su cuerpo técnico habrían planeado una estrategia sumamente interesante a fin de destronar al pugilista de 40 años de edad, mismo que se mantiene como uno de los mejores en su categoría. El Chepo Reynoso reveló la estrategia principal que tanto como él como Eddie Reynoso tienen para que Canelo Álvarez se alce con la victoria, la cual sería la primera de este año toda vez que en mayo del 2022 perdió ante Dimitri Vivol en su deseo por adjudicarse el campeonato semipesado de la Asociación Mundial de Bolseo. Reynoso entiende que uno de los golpes principales de Saúl es el gancho al hígado, por tal motivo evidenció que el pugilista nacido en Guadalajara buscará concentrarse en el cuerpo de Gennady Golovkin para lastimarlo y así lograr el triunfo en otras palabras. El tapatío trabajará constantemente la pelea con la intención de reducir el nivel de su rival a través de los golpes en el tronco de éste para que baje la guardia y así concretar golpes de poder en el rostro. Saúl Álvarez y Triple G se verán las caras por última vez en el ring este sábado 17 de septiembre dentro del Team Mobile Arena de Las Vegas en Estados Unidos. Lo anterior funge como el cierre de las celebraciones por el día de la independencia en el país. Y eso es todo deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es mundo de boxeo, hasta la próxima.